Tenemos una satisfacción muy grande al haber en el Ministerio dispuesto un galardón, un premio para el personal de delitos informáticos de nuestra jefatura, personal realmente profesional que está haciendo un trabajo realmente muy bueno en todos los sentidos, tanto para la institución como para otras instituciones. ¿En qué se basan para premiar este tipo de labor? Bueno, el trabajo técnico profesional que hacen, en todos los sentidos, hay una trazabilidad, digamos, en sus trabajos que hacen que sobresalga sobre el resto de los demás integrantes de la policía. ¿Cuántas personas se integran a este grupo de delitos informáticos? Bueno, ahí son cuatro los que están y van a recibir dos el galardón. Jefe, ¿son frecuentes las denuncias que hacen que este equipo, este personal, actúe constantemente y que los lleven a ser reconocidos a nivel nacional? No, el tema es que las denuncias entran por las distintas comisarías y dependencias y lo que corresponda a hacer a delitos informáticos se los deriva a ellos y ellos se toman el trabajo de hacer las precisiones técnicas. Hay que destacar que son delitos muy complejos para la investigación, teniendo en cuenta que se utiliza mucho la informática y la técnica que avanza día a día. Exacto, exacto. Son situaciones muy precisas, muy localizables, que insumen un tiempo y una capacidad a full a los efectos de llegar a tener el resultado exacto. En todo caso, siempre se cuenta con la anuencia de la justicia competente. Tampoco se puede hacer algo extemporáneo, digamos.